... Rápidamente comenzamos, gracias por acompañarnos. Nuevas denuncias de planes desestabilizadores señalan al dirigente de derecha venezolana Leopoldo López y a su esposa Lilian Tintori. Esta vez acusan de una supuesta violación de derechos humanos al director del Centro Penitenciario, Ramo Verde. Nos referimos al coronel José Viloria Sosa, una estrategia más de esta pareja opositora para desacreditar la gestión de las autoridades venezolanas y del gobierno bolivariano. Veamos. Un nuevo video sale a la luz pública y en él queda desmentido los supuestos tratos denigrantes denunciados por Lilian Tintori mientras visita a su esposo en la cárcel de Ramo Verde. Tintori desafió a las autoridades del recinto penitenciario por la supuesta violación a sus derechos y amenazó con tomar acciones contundentes. Con mi familia, con mi matrimonio. Le voy a decir, no sé si lo voy a contar hoy, mejor no sé si lo tengo que hablar, porque si a mí no me devuelve mi visita normal, como era arriba, cocinando con mi familia, con mis hijos, como era antes, voy a denunciarlo directamente a usted con el piloto. O usted lo pasa y devuelve las condiciones de antes, o vamos con todo. Miren, miren, con todo. Y cuando yo digo con todo, con todo. Y no le tengo miedo. No le tengo miedo. Y lo voy a denunciar hoy. Se están equivocando y están pasando el límite. Y yo tengo medidas cautelares. Y me pongo lo que están viendo. La nueva estrategia de los dirigentes de derecha se centra en crear una campaña en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y dejan en evidencia el irrespeto a las instancias nacionales e internacionales a las que acuden solicitando apoyo, aun cuando son conscientes de estar basando sus denuncias en una mentira. Si no nos devuelven ese espacio, vamos con todo. O sea, pide todo lo normal. Como estabas antes, que estabas bien. Tenías tu música, tu alfa, cocinábamos juntos, estábamos en televisión. O sea, presionamos. Pero que quiero tener todo, Lilian, ¿por qué? Porque es que yo estoy seguro. Que no te vamos a... Y que él va a hacer a rechito, así, a de pinga. Al día siguiente, que el carajo diga, perra, que qué pedo me metí con este carajo. Y que entonces nos preparemos para la retaliación que va a tener con él. Sí, para que además... Seguí denunciando a él. A él, pero fotos, ella se va a... Cuando tú pongas en Twitter, la foto es el tío. Cuando tú pongas en Twitter, la foto es el tío. Cuando vamos a decir, ¿por qué? También te quiero decir que vayamos un tanto por uno que es la estrategia comunitaria. Pero... Cuando comencemos... Claro. Todo. Porque cada vez me mintiste el coronel Villoria, vi una barra de derechos estatistes. Digo, soy el coronel Villoria, también está el ministerio público. Antes la OEA de los... Tan, 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 tan. Esta no es la única estrategia planificada por la pareja. En 2015, el dirigente político Leopoldo López denunciaba en una carta escrita al periódico estadounidense The New York Times las supuestas condiciones inhumanas en la prisión, cuando la realidad mostraba que gozaba de muchas comodidades. El dirigente empieza a las 8 de la mañana, que hay una persona que puede llegar a las 2 y media y entrar al cine, que tome en consideración, familiares que vienen desde el barco y medio, desde el sur, ya puede ser que haya ocurrido. Estas son situaciones extemporáneas. Su esposa es rutina, vive aquí en la zona, acostumbra a llegar a la raya a las 12. Tengo como probárselo porque tengo todos los horarios de entrada de ella, porque eso está mentalizado, por favor. Y lo tengo por escrito, donde un día, no solamente llegó a retardar a las 12, sino que con probárselo dijo que no podía pasar, como nos dijo ayer, en nuevas zonas aquí, y pasó y directo al sistema de seguridad penal y regresó sin autorización. Y yo agarré la gente y le dije, mire, usted teniendo, creyendo que tiene razón, usted no puede colocarse en un plan de ilegalidad donde puede tener consecuencias legales. Primero, usted no está autorizada y el de las normas de un centímetro. Segundo, usted está ayudando a retardar. Hoy voy a volver a hacer por décima vez la excepción, pero quiero la constancia que se le está informando que la llegada es hasta las 12. Ya es una situación reiterada la señora Lili. Mientras en el escenario queda el descubierto, la puesta en marcha de una agenda violenta, el silencio de la oposición es notorio. Y Leopoldo López, quien fue uno de los políticos que promovió las llamadas guarimbas, acciones violentas que dejaron 43 víctimas fallecidas y más de 80 heridos, vuelve con propuestas violentas en momentos en los cuales el país acelera un diálogo nacional por la paz y el progreso del país. Policial en lo que denominan protestas así. Policial en lo que denominan protestas así.